Yo Yankee Jajaja 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 Veo caer por esas ojos tantas lágrimas Fluyen el rio sus aguas contaminadas como un animal Soy escribiendo mi futuro en una lápida y nadie va a leérselo ya Puedes imaginar lo grande que es el mundo para tener final Viendo que estrellas que han dejado paso a este filial Subiendo al kilimaniado Pa' poder vivir en paz porque contigo no se puede lidiar No te das cuenta ya Yo quiero volver a esa edad En la que solo preocupaban juguetes por navidad Solo en el cuarto como en cautividad La historia de mi vida es originalidad Y para hallado ir a Dios y céntrate en el mal Porque lo bueno poco abunda en nuestra vida real Echarle sal a las heridas para cicatrizar Aunque cueza como tener el apoyo en un bar Yo tengo a mis colegas improvisando en un track Y la botella que no calma mi sed me quita la ansiedad Al folio lo agregué como amistad Acepto solicitud pero le dejé de gustar Y ya paso de las mentiras de esa iglesia El mundo esta creyendo en Dios porque no le interesa Tener el miedo de lo que desconozcan Esas personas que hacen vitos o leyendas Para explicar las cosas tu corre y reza Yo paso de tus historias Solo mi gato me espera en la puerta cuando llego a casa Estar escribiendo en un folio tantas penudias Viendo que el ser humano sigue distinguido por raza Estas mintiendo a todos No somos la causa Somos la consecuencia de alguna mente esta necia Tu mirada esta sucia Estas buscando indiferencia Solo quiere el sol cuando no para de caer la lluvia Aprende a respetar a la mujer que te ha criado Y al hombre que cuando caído ha levantado Aprende a respetar a tus hermanos Y a la familia que te ha visto crecer en todo este tramo Me estoy indignando viendo como va el mundo Mejor dejarlo solo que siga su propio rumbo Intentar para los viejos de puta que se lo están cargando Están haciendo mueca en este asunto Yo pido libertad de amor y un hueco en el infierno Escribiéndote en invierno y disfrutándote en verano Tu pides mas de lo que podemos darnos Me pides amistad y amor en un mismo conjunto Y yo no puedo dártelo No puedo dar por dos ni tu por una Si que mejor me quedo solo amor Viendo como pasan los años sin rencor No pudo funcionar la relación Separa las horas de mi reloj El tiempo solo esconde rencor De tu desolación La inmensa envidia que tiene guarda tu honor Llevas una vida entera cometiendo el mismo error Una ilusión por verte amarecer Ni que no llores Llevan echando en tus lápidas pronto todas esas flores Te queda mucha vida por delante no abandones Aunque te estés jodiendo pega fuerte en el abdomen Que en la vida son días oscuros inumbrados Y tantos sacrificios gastados Que estás tirando, estás esperando En la cola del paro Pensando en esos palos Ya no ves nada claro Te demuestro picardía en cada párrafo Tu me demuestras día a día Que has cambiado Tu tan revolución Y el tan conservador Como el PP en España Pensando que esto es pa' del carajo Por mi que ardan fajo Me la sudan tus billetes Quédate con tus dólares Yo me quedo mirándote Viendo como pasan los años Y no eres consciente Que la paz y el amor llegan cuando mueren Hablo de todo en mis canciones ¿No lo entiendes? Me aburriría si te hablara de lo mismo siempre ¿Por qué no voy a cambiar de tema en el renglón siguiente? Si todo lo que digo es verdad Mis ojos no mienten Mis ojos no mienten Yo, yo, mis ojos no mienten Gabibus